Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una emisión más de UJAT Conciencia a través de estas transmisiones especiales en cuanto al COVID-19. Este producto es realizado por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, aunado en colaboración también con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Les damos la bienvenida a este episodio donde vamos a tratar sobre un tema muy importante en cuanto a la salud y para ello contamos con una especialista en el tema quien tiene mucho conocimiento en el área y le damos la bienvenida a la doctora Connie Pineda Pérez de la División Académica de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Hola Adrián, mucho gusto. Pues aquí estamos muy bien, gracias a todos, aquí tratando de ir llevando a cabo todas nuestras actividades aun a pesar del confinamiento y bueno, muy contentos de estar aquí contigo. Pues vaya que sí tenemos que aprovechar el tiempo porque no podemos detener la investigación, el conocimiento científico y precisamente les voy a leer un poco de lo que has realizado. Eres maestra en nutrición clínica con doctorado en educación, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica de Ciencias de la Salud en la Licenciatura en Nutrición, presidenta de la Academia de Nutrición Clínica de la Licenciatura en Nutrición también y especialista en manejo nutricional en enfermedades crónicas degenerativas en pacientes sometidos a tratamientos quirúrgicos para la obesidad y la alimentación enteral. Entonces, pues como sabemos, vamos a hablar de la nutrición, un tema que debemos considerar muy importante, ¿no? Siempre deberíamos tenerlo en cuenta este tema. Así es, Adrián. Es de suma importancia, sobre todo en este periodo que, bueno, en realidad tenemos enfrente de nosotros una situación bastante crítica y, sin embargo, también alimentación juega su papel y es un papel muy importante dentro del contexto en el que hoy vivimos, por lo cual resulta de interés el poder platicar sobre esto. Y claro, y además de que veníamos en una dinámica, pues, de la alimentación bastante compleja, ¿no? Veníamos de un problema de salud, de alimentación muy grande y claro en el país y lo muestran las estadísticas que podemos ver que nos ofrece la UNICEF, uno de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y uno de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad y esta cifra se va mucho al norte, pero también en comunidades urbanas. Entonces, vemos que veníamos como que arrastrando problemas de alimentación, desnutrición también, la lactancia materna y ahora que tenemos este cambio en nuestra rutina, ¿cómo vemos esa relación en darle un freno a nuestras actividades? Y nuestra alimentación, pues, también sufrió sus estragos. Así es, Adrián. Acabas de comentar algo muy interesante dentro de lo que es este tema de la alimentación y la nutrición en México. Efectivamente, somos un país en el cual hemos tenido una vertiente bastante, bastante grande con respecto a los tipos de alimentación y la malnutrición. El concepto de malnutrición se refiere directamente al exceso o a las deficiencias en los tipos de alimentos o en la nutrición en general. Entonces, bueno, tenemos un país en donde ambas situaciones se presentan. Sin embargo, pues, si nosotros nos enfocamos a la estadística, lo que es a nivel nacional, las encuestas de salud y nutrición nos dicen que, bueno, prácticamente en México existe un gran porcentaje de personas que padecen de sobrepeso u obesidad, siendo uno de los países a nivel mundial con un porcentaje bastante alto, pues, dándose por ahí una disputa entre Estados Unidos, México y demás. No variamos entre el primero, segundo y tercer lugar, pero ahí estamos sobre esos tres primeros, yo les digo, deshonrosos lugares. Sin embargo, aparte de todo esto, que es también algo bastante, bastante crítico, está la otra parte, que es los niños y los adultos jóvenes, que si bien somos un país también donde los niños o la niñez presenta problemas de nutrición y son niños obesos en su mayoría, no estamos generalizando, pero es conforme a lo que nos dicen las estadísticas, y bueno, ahí tenemos un foco de atención bastante, bastante grande. Entonces, si nos podemos a razonar cómo sería la alimentación o cómo es la alimentación antes de este suceso que nos tomó de imprevisto a todos, una pandemia que, bueno, finalmente nadie se la esperaba, o más bien si la esperábamos no tan pronto o no sé, venimos arrastrando una serie de problemas alimentarios, como te vuelvo a repetir, que a lo mejor en estos momentos se agudiza, o puede que esté la otra parte, que también sea momento para poder retomar esos hábitos a lo mejor saludables y poder decir, bueno, ¿por dónde me estoy yendo? ¿Hacia qué camino voy a tomar? Sin embargo, bueno, si hablamos del contexto anterior, pues bueno, las estadísticas y esto nos reiteran el problema de salud y de nutrición tan grande que tenemos o que hemos venido teniendo en los últimos 10, 15 años, porque bueno, esto no es de ahorita, esto es algo que ha venido constantemente suscitándose y que toma relevancia e importancia en estos momentos en donde, bueno, sabemos también que puede ser un factor de riesgo en situaciones como es esta pandemia para presentar complicaciones que, bueno, finalmente nos pueden llevar a otro tipo de desenlaces. Entonces, bueno, esto es prácticamente decir, si bien la malnutrición, como te vuelvo a repetir, puede ser por exceso, por deficiencias, pues tampoco se trata de solamente enfocarnos en la cuestión de obesidad, sino también en la otra parte que es la desnutrición que podríamos vivir. Y claro, y también en ese sentido, esta relación que existe con las enfermedades cardiovasculares, como las personas que pueden ser más vulnerables, ¿no? Y pues también hablando de las cifras, desnutrición, 8 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica presentada, pues ahora cambia el panorama, ¿no? Es en áreas más rurales, más que en las urbanas, y también en hogares indígenas. Entonces, vemos cómo es esta diferenciación clasista hasta de este punto y que ingiere mucho en la forma en la que nos alimentamos. Así es, mira, aquí es importante retomar esto porque finalmente es verdad que la desnutrición se presenta un poco más en aquella población que, bueno, a lo mejor podríamos decir se encuentra con un déficit económico y demás. Realmente esto no quiere decir que la calidad de la alimentación se va a ver basada específicamente por el acceso o el poder adquisitivo que podamos tener. Porque, bueno, finalmente podemos tener un poder adquisitivo mediano o alto y, sin embargo, tener una calidad alimentaria deficiente y no ser realmente lo que deberíamos o no consumir realmente lo que deberíamos. En estas comunidades, bueno, se ha estudiado y según se ha planteado que, bueno, la deficiencia puede verse a muchos factores, desde, bueno, obviamente una desnutrición crónica desde el momento del embarazo, es un problema que se va trayendo conforme al tiempo. Y, obviamente, cuando hay un nacimiento, pues, el niño tiende a nacer con bajo peso y, bueno, esta desnutrición, pues, es muy poco probable que en algún momento llegase a cesar si, obviamente, no se le dé el abordaje nutricional apropiado. Pero, bueno, estamos hablando que, pues, también la lejanía de los lugares, en las sierras y demás, pues, es un poco complicado el acceso a muchas cuestiones de tipo alimentario. Sin embargo, obviamente se han trabajado muchos programas que, bueno, pueden ayudar y han ayudado a esta población. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Es como que, bueno, la clase rural, urbano, está siendo un tanto desproporcional en su cuestión de ingesta, porque, bueno, estamos viendo el otro problema que es la obesidad ya directamente en una población industrializada, en donde tenemos acceso a muchas más cosas. Y, obviamente, también la demanda alimentaria que tenemos, pues, ha sido a partir de ciertos tipos de alimentos de muy baja calidad. Y esto nos lleva a considerar el punto mediático, que es la cultura, ¿no? Que no hemos desarrollado una cultura de alimentación más balanceada, que nos permita realizar ejercicio. Y muchas veces lo adjudicamos, pues, al ritmo de vida que llevamos. Pero ahora también en esta contingencia sanitaria hemos tenido un cambio muy drástico en el ritmo de nuestra vida. Nuestros hábitos y costumbres, pues, han sido modificados y muchas personas, pues, empiezan a tener diferentes horarios para realizar sus actividades en casa, ¿no? Entonces, eso también tiene mucha implicación en lo que consumimos. Así es. Mira, ahorita, por ejemplo, acabas de, igual comentas algo muy interesante. Este, habitualmente, siempre uno de los puntos que más se presentan cuando nosotros tratamos o empezamos a implementar hábitos de alimentación saludables es la falta del tiempo y la falta del acceso a ciertos alimentos. Muchas veces tenemos esto de, bueno, es que tengo muchas actividades, el tipo de vida que llevo es constante y no puedo parar y no tengo la oportunidad de poder realizar mis alimentos. Por lo que tengo que acudir a los restaurantes, a los lugares donde ya tengo la comida preparada o simplemente como lo que puedo y donde puedo. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Yo me pongo a pensar y me puse a pensar, ¿qué sucede en estos momentos que tenemos el tiempo y de sobra, no? Entonces, ¿cuál es la parte que a veces no estamos tomando en cuenta? Si es realmente la falta de tiempo o es la falta de, a veces, de conocimiento, más que yo creo que del interés. Yo siento que a veces es más la parte del conocimiento que nos hace falta para poder decir, bueno, esto es realmente importante para mi salud y tengo que hacerlo para poder tener un estado óptimo de nutrición y aunado a eso, todo lo que implica una apropiada alimentación con un balance, con un equilibrio y demás. Entonces, bueno, viene toda esta parte de que platicamos con respecto a, bueno, si ahorita tengo este tiempo, ¿por qué no aprovecharlo o tener la oportunidad de poder cambiar a lo mejor ciertos hábitos dentro de mi alimentación? Pero, bueno, arrastrado a todo esto, como te vuelvo a repetir, viene una situación que nos toma de manera abrupta, sin pensarlo y nos preocupamos de todo y dejamos a un lado la parte que es la alimentación. O sea, nos preocupamos por nuestro bienestar físico, por nuestro bienestar emocional, nos estamos preocupando porque tengamos el acceso a los alimentos, pero no nos estamos enfocando. Sí, está bien, tenemos el acceso a los alimentos, pero qué tipo de alimentos son los que debo de tener para poder garantizar o al menos disminuir la probabilidad de aumentar el peso o a lo mejor de mantener o si tengo alguna enfermedad coadyuvante como la diabetes, como lo es la hipertensión. Bueno, tratar de mantener mis parámetros lo más normal posible para evitar complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto llega esta situación y tenemos que enfrentarnos a un panorama bastante, pues sí, un tanto desolador con respecto a la cuestión de alimentación y demás. Y pues damos la prioridad a otras cosas porque, bueno, en ese momento, como tal, no nos enfocamos a ver cuál sería o cuánto tiempo y demás. Entonces, empezamos a prever situaciones a lo mejor de desabasto de alimentos, no sé si, bueno, fue muy comentado, ¿no? Y los supermercados estuvieron por ahí, este, un tanto tuvieron que tener reglas con respecto a esto porque era una incertidumbre que finalmente nosotros como humanos tenemos cuando nos dicen que vamos a estar durante mucho tiempo en una situación en la cual nos podemos privar de ciertas cosas. Y lo primero que pensamos es en la alimentación. Y sí, es real. Empezamos a tratar de almacenar ciertos tipos de alimentos para pasar este tiempo, pero en muchas ocasiones estos alimentos, bueno, aunado a lo que ya veníamos arrastrando de a lo mejor un mal hábito, una mala alimentación, se puede o se agudiza en ocasiones en este periodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empezamos a consumir, a comprar alimentos no perecederos, perecederos que, bueno, tengan un poco más de tiempo de caducidad y demás, precisamente tratando de prepararnos ante esta situación. Y, bueno, dejamos y empezamos a consumir alimentos procesados, alimentos enlatados, alimentos que a lo mejor la calidad nutricional no siempre va a ser la misma, pero pues que tienen a lo mejor un tiempo de mayor vida. Y, bueno, esto todo lo que hace es, bueno, si bien no estábamos acostumbrados o sí estábamos acostumbrados a consumirlos, puede que empezamos a modificar nuestro tipo de alimentación hacia una vertiente, puede ser buena o puede ser mala. No me puedo adelantar a decir, bueno, todos hicieron lo incorrecto, todos hicimos lo correcto, eso pues no lo sabríamos realmente, pero sí tomar en cuenta que, bueno, realmente la parte que nos tocó en ese momento es, bueno, tratar de buscar de qué manera abastecerme de ese tipo de necesidad, ¿no? Entonces, bueno, viene esta otra situación que es la calidad de los alimentos. Si bien, como te vuelvo a repetir, ya traíamos a lo mejor un hábito no tan saludable, empezamos a consumir ciertos tipos de alimentos que a lo mejor ni estábamos acostumbrados o a lo mejor sí estábamos acostumbrados, y viene toda esta situación. Y aunado todo esto, bueno, empieza el desarrollo también, el estudio de lo que es todo lo que es la pandemia, lo que implica el virus, lo que implica todo lo que representa. Y mencionan y sacan una parte muy importante que es, bueno, volvemos a lo mismo, el problema que repercute principalmente en cierto tipo de población con características específicas de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Y es ahí donde, bueno, ponemos nosotros un foco de atención donde decimos, bueno, estas son personas vulnerables. Finalmente no quiere decir que todas las personas que lo tengan o lo padezcan van a tener un problema o van a desarrollar una forma complicada de la enfermedad. Sin embargo, son pacientes propensos por su misma situación, por el exceso de masa grasa, por el exceso, a lo mejor un desequilibrio en su glucosa y ciertos patrones que van a repercutir real sobre la respuesta inmunológica que el organismo puede tener y por ende pueda tener una complicación porque, bueno, porque a lo mejor tiene una mala alimentación y bien sabemos y ya nos los han comentado muchas ocasiones que el sistema inmunológico se fortalece a partir de ciertas vitaminas y minerales que vamos a adquirir principalmente de la alimentación. Y hay una cuestión ahí que podría ser importante también resaltar porque muchas personas, bueno, tuvieron la oportunidad de decir, bueno, yo tengo la enfermedad o tuve la enfermedad y no tuve ningún problema. Bueno, es algo que no podemos determinar todavía si realmente vamos a tener o no complicaciones, pero sí es real de que debemos de cuidarnos y debemos de mantener lo más fuerte posible nuestro sistema de defensa a partir de los alimentos que consumimos para poder tener una buena defensa, un buen ataque sobre este problema que estamos teniendo. Entonces, aquí es donde resulta de interés ver qué productos o qué calidad alimentaria estamos teniendo en casa durante este tiempo, independientemente de que estemos aislados. O sea, si bien estoy en mi casa, tengo el tiempo disponible, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿Hacia dónde debo de llevarme para que el día de mañana que este confinamiento termine? Porque no es el hecho de que, bueno, mañana vamos a salir a partir del día que tú quieras, sino termina el confinamiento, la cuarentena, pero no termina el virus y vamos a tener que aprender a vivir con un virus que va a estar ahí y en qué momento o en qué situación mi cuerpo va a estar realmente preparado para poder enfrentar ante esta situación si realmente lo estoy preparando o estoy haciendo lo contrario. Entonces, es un poco controversial, sí, pero es interesante porque finalmente nosotros tenemos en nuestras manos también ese poder de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero o hacia dónde lo voy a enfocar? Y sobre todo el hacernos conscientes de esa cultura que debemos adoptar porque pasa como muchas situaciones, ¿no? No nos damos cuenta hasta que está el problema muy grave y ese es en donde deberíamos volcar nuestra atención, mirar hacia dónde podemos caminar y cómo podemos solucionar una situación antes de que llegue la situación como lo vemos de incremento de casos, en este caso también que se incremente nuestro peso, nuestra masa muscular y todo esto también hay que prestar mucha atención. ¿Cómo podemos agregar esa atención a nuestra alimentación? Y como lo has puesto en este contexto sin caer tanto en estar adquiriendo, comprando comida chatarra, comprando comida que la consumimos en un ratito y no nos aporta grandes elementos, vitaminas ni minerales. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Yo siempre y siempre les comento que, bueno, ya tenemos identificada aquí la situación y, bueno, si tenemos la oportunidad, porque, bueno, también hay que ser conscientes que en muchas ocasiones no hay la posibilidad o no hubo la posibilidad de poder salir de comprar y demás, es importante siempre tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son aquellos alimentos? Y priorizar aquellos alimentos que tú tengas o que consumas habitualmente. Si estás identificando, y yo siempre les digo, hagan este ejercicio, poner en una lista, la lista del súper es una de las herramientas que a veces no hacemos, pero que es de suma importancia para crear y ver qué es lo que estamos consumiendo sin que a lo mejor lo necesitemos tanto. O sea, como que nos hace identificar cuáles aquellas cosas de prioridad. Y siempre iniciemos con nuestra lista de supermercado, aparte de que ahorita va a ser muy útil precisamente cuando vamos al súper, no perdernos como antes, que íbamos al súper sin algo estructurado, sin algo hecho, y a tomar lo que vamos pasando. Pasé por el pasillo de las colosinas, agarré una y a pesar de que ni lo como, o a veces lo como muy desporádicamente, pero pasé y para colmo vamos sin haber comido, sin haber desayunado, sin haber cenado, con el hambre devorada. Y bueno, esto tampoco es como que algo muy, muy recomendable. Esto es lógica, simple, porque finalmente si tú vas a un lugar con mucho apetito, obviamente hasta cuando vas a un restaurante, te sientas y vas a pedir en cantidades y cuando ya ves la cantidad y empiezas a comer, te das cuenta que realmente te pudiste haber llenado con menos. Entonces ya está todo ahí, bueno, pues me lo tengo que comer. Entonces pasa lo mismo cuando vamos al súper. Una estrategia muy clara, la lista, tratar de llevar muy determinado lo que vamos a consumir, qué es lo que voy a consumir, sobre un menú ya preparado o sobre un menú que a lo mejor en casa hayamos pensado qué es lo que vamos a comer durante esta semana para poder plantear las prioridades de los alimentos que se consuman. Posteriormente, bueno, ya tratar de minimizar el consumo de alimentos procesados. Yo siempre les digo, mientras más procesado, menos nutrimentos va a contener. Es importante fijarnos en las consistencias de las verduras, las frutas, los colores. Finalmente, los colores que estas nos representan son las vitaminas, son los minerales, son los antioxidantes que estas tienen y por ende va a ser muchísimo mejor para nuestra salud, aunado a lo mejor a un producto que puede tener una vitamina adicionada, pero que finalmente no contiene otros nutrientes que también son de suma importancia para la salud. Enfocándonos, bueno, a la cuestión de vitaminas, minerales como parte del fortalecimiento del sistema inmunológico, pero también la salud intestinal juega un papel sumamente importante para el desarrollo de las defensas y demás. Entonces, tenemos que consumir alimentos que tengan una gran cantidad de fibra, que tengan un buen concentraciones de agua y demás para favorecer a esa proliferación, a esta parte de lo que es la salud intestinal. Entonces, bueno, si nosotros tomamos en cuenta esto, bueno, procurar los alimentos naturales con un alto contenido en fibras y específicamente a veces no decimos fibras, pero ¿qué tipos? Bueno, las fibras las encontramos en todo lo que son frutas, verduras, en las cáscaras específicamente, en las frutas frescas, frutas de temporada, que bueno, aquí en Tabasco tenemos una gran diversidad de esto y bueno, podemos ver en cualquier lugar al que vamos este tipo de ofertas que realmente muchas veces pasamos desapercibidos, yo creo que a veces porque lo tenemos en demasía, pero bueno, finalmente es acostumbrarnos solamente a ese consumo. Yo les recomiendo siempre guíense por los colores, guíense por las características. Otra cosa muy importante son los métodos de cocción que empleemos y muchas veces cocemos, recocemos frutas, las verduras y bueno, también en ese proceso se van perdiendo ciertas características de las vitaminas. Por eso es que se recomienda que lo más puro posible, lo más crudo posible, si podemos consumir a lo mejor algunos vegetales crudos, obviamente otros necesitan de cocciones, pues tratar de que la cocción no sobrepase el tiempo estimado para que esas vitaminas estén presentes en el alimento y no se pierdan a la hora de desechar el líquido o el agua en el que se están cociendo. Otra cosa muy importante, tratar de que bueno, los productos de origen animal, lo que son proteínas, lo que es cualquiera de sus presentaciones, hablemos de pollo, pescado, carnes y demás, pues sean alimentos magros con una menor cantidad de grasas, que bueno, esto también nosotros podemos identificarlo, visiblemente se nota cuando se va a comprar y se pide también ciertas partes diferentes del cuerpo de los animales para saber si tienen o no mayor cantidad de estas. Entonces, esos pequeños puntos, aunado a esto, siempre igual el tratar de disminuir o racionar todo lo que son productos que vienen envasados. A veces, bueno, te preguntan y los jugos que vienen en botes o los yogures que vienen en botecitos. Estos hay que tener mucho cuidado con ellos porque finalmente son productos que vienen ya empaquetados y que muchas veces el contenido de azúcar es que es bastante, bastante amplio. Entonces, yo siempre les recomiendo, si bueno, queremos consumir un jugo, queremos la oportunidad de preferencia que sea de una fruta natural, que tú puedas hacerlo y que en su momento puedas consumirlo para evitar precisamente el exceso de ciertos productos que se le adicionan como el azúcar y otras cosas más para evitarlo. Y aparte, pues también nos puedes resultar en la economía un tanto poco más barato que a lo mejor comprarlo, ¿no? Ya si hablamos también de la otra parte. Pero sí evitar, yo siempre les digo a los papás, los que son papás, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones porque finalmente los niños no tienen un acceso económico. Nosotros somos responsables de la alimentación de nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucede cuando en casa la mayoría de los alimentos que predominan son alimentos paquetados, industrializados y demás? Pues obviamente es el acceso al que el niño tiene. Y en estos momentos que estamos en un confinamiento, tenemos y debemos tener en casa un tipo de alimento que se le puede ofrecer al menor, pero también que sean alimentos de calidad. Porque si bien el niño va a estar inquieto por todo lo que implique la cuestión emocional y demás, que bueno, en eso yo no me meto porque no es mi área, pero sí sabemos que son propensos a estar pidiendo alimentos. Entonces, bueno, si cada quien me esté pidiendo algo voy a estarle ofreciendo un tipo de alimento que no es tan viable para él, pues bueno, volvemos a lo mismo. Corroboramos y seguimos que bueno, va a seguir el problema y demás. Entonces, aquí es importante tener la disponibilidad de alimentos naturales en casa para poder dar y ofrecer ese tipo de alimentos. Y lo mismo pasa con los adultos, no solamente con los niños. Si tenemos cena a la cena, cosas que son un poquito más saludables, pues es a lo que nos vamos a enfocar. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si nosotros en este tiempo disminuimos actividad, la alimentación también tiene que haber un equilibrio. Recuerden que el equilibrio va a ir a partir de lo que comemos y lo que desgastamos. Si nosotros en estos momentos estamos en una situación en la cual la actividad física disminuye por lo que ustedes quieran o porque ya no puedo ir a correr, porque ya no puedo hacer mis actividades, porque ya etcétera, etcétera. Ok, entonces tengo que moderar ese consumo a partir de la cantidad de energía que estoy quemando. Entonces, si yo en casa tengo la oportunidad de hacer ejercicio excelente, entonces voy mediando. Voy mediando porque si consumo más y hago menos, pues es donde viene el problema del peso. Y viceversa. Entonces, aquí es interesante tratar de que no suceda el hecho de que estoy comiendo más, pero estoy desgastando menos y tengamos un problema. Y pues también aunado a todo, todo, todo esto, pues la importancia de tratar de que los alimentos o lo que se consume durante el día, pues no se prolongue el hecho de que si, bueno, me levanté temprano y no tengo hambre, voy a comer hasta las 2, 3 de la tarde, porque, bueno, eso ya es otra situación. Lo mismo de hábitos de alimentación. Entonces, aquí los horarios de alimentación también juegan un papel importante. Si nosotros no tenemos horarios establecidos, también va a haber un problema que, bueno, finalmente se reflejara en nuestro peso. Claro. Esta misma situación es la que nos lleva a considerar los otros factores que estamos viviendo en la contingencia. Y es que, como bien mencionas, veníamos también de porciones grandes, veníamos de un dinamismo, quemábamos muchas calorías. Independientemente si no desarrollábamos alguna actividad física, pues andábamos en el ajetreo y comíamos a diferentes horas, a veces hasta le bajábamos a las porciones y, en cierta manera, manteníamos nuestro peso, pues no ideal, pero sí el recomendado, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos también, perdón, a otras circunstancias como la ansiedad y otros elementos como hasta la depresión que estamos viviendo, la sobreinformación que estamos teniendo, esta infodemia que está llegando, ¿cómo eso también podemos relacionarlo en nuestra alimentación? Porque, como sabemos, pues podemos considerar los alimentos para, por ejemplo, para una familia, ¿no? Se comen las mismas porciones, se comen hasta los mismos tipos de alimentos, grupos de alimenticios, pero en cierta manera no deberíamos hacerlo porque, pues, no cumplen con las mismas características, ¿no? Así es, no, claro, el aporte y la cantidad va a ir en función de la edad, del peso, de la estatura, de todos los factores de actividad física y demás que una persona pueda tener. Obviamente no se puede consumir la misma cantidad de una persona adulta que un niño de 5, 6, 7 años. Sin embargo, es verdad que tenemos una cultura arraigada de las grandes porciones y las grandes cantidades y cada vez es más común que las porciones aumenten en su tamaño precisamente para cubrir una demanda que el mismo mercado a veces hace con respecto a las cantidades. O sea, si tú vas a cualquier lugar, luego te ofrecen las cantidades cada vez mayor, cada vez mayores, cada vez mayores para satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, esto resulta también importante tomar en cuenta que, bueno, no siempre y no toda la vida las cantidades van a ser iguales en todos los integrantes de nuestra familia. Y, bueno, también es importante lo que mencionas con respecto a esto. Aparte de las cantidades, pues sí tomar en cuenta que si bien venimos de un hábito y hablas del problema de la ansiedad, la depresión, sí es verdad que la alimentación está íntimamente ligada a una cuestión de estados de ánimo, efectivamente. Y créeme que yo lo he trabajado muchas ocasiones con personas que han tenido problemas de sobrepeso u obesidad extrema. Y cómo efectivamente esta parte de las emociones crean en ellos vínculos con los alimentos. Entonces, bueno, esta parte también en estos momentos en los que vivimos de ansiedad, de depresión, de angustia, de incertidumbre, muchas de las personas pueden tener un apego todavía mayor a lo que es el alimento para tratar a lo mejor de solventar o de sobrellevar esta situación que actualmente cruzamos. U otras que también pasa lo contrario, que en vez de consumir más, tienden a consumir menos. Esto depende de cada persona. Te vuelvo a repetir, no soy el especialista en este tema, pero sí depende de cada una de las personas la forma en cómo van a vincular sus emociones a situaciones propias de su estilo de vida, puede ser a partir de la alimentación, que es la parte que estamos platicando en estos momentos. Y cómo, bueno, finalmente nosotros tenemos que identificar siempre cómo o cuál es la forma en que se presenta la ansiedad y cómo se presenta el hambre. Porque, bueno, hay que tener muy en claro que no es lo mismo tener hambre que tener ansiedad o tener las ganas de comer algo. Y si bien existen muchos ejercicios para poder identificarlo, yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, es importante establecer horarios. Si tú estás viendo que acabas de desayunar a lo mejor hace una hora y ya presentas la sensación, hay que tener cuidados, identificar, ok, me siento triste, me siento ansiosa, me siento, ¿cómo me siento y por qué estoy reflejando o qué es lo que estoy reflejando? Entonces, si es mucha la cuestión de querer comer algo, de sentir, de poder satisfacer esta necesidad, a lo mejor te vuelvo a repetir las opciones de alimentos no tan calóricos en casa pueden ser opción. O finalmente, tómate un vaso de agua, les digo, tómatelo a ver qué pasa. Si es hambre, pues obviamente no se va a ir con eso, pero si es un antojo, si es la ansiedad, si es tratar de solventar algo que tú estás sintiendo en estos momentos, pues muy probablemente pasará. Y así ciertas recomendaciones, ¿no? A lo mejor llevar también, te vuelvo a repetir, las bitácoras y escribir todo aquello que vamos consumiendo, para ser conscientes de lo que estamos consumiendo durante el día y al final del día hacer un resumen de qué fue lo que consumí, en qué momento lo consumí, me sentía triste, me sentía ansiosa, tenía preocupación o me sentía feliz, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, aquí pues eso nos puede dar una ligera ayuda para poder identificar realmente si es hambre o no. Y siempre, pues te vuelvo a repetir, si estamos llevando horarios de comida, desayuno, comida y cena, con un horario establecido que es lo ideal, puedes identificar si, bueno, fue después de haber desayunado, al cuánto tiempo, porque, bueno, finalmente tampoco se va a presentar una hambre excesiva si estamos tomando en cuenta horarios, si estamos teniendo como tal ese hábito. Entonces, ahí sí debemos de ser muy cuidadosos a la hora de tratar de identificar esas posibles situaciones que ocurren. Ya estamos por finalizar esta entrevista y estamos platicando entonces de esta oportunidad que tenemos para mejorar nuestros hábitos alimenticios, pero también de hacernos el compromiso de comer bien o adecuadamente, de esta nutrición balanceada en horarios de comida, también hacer nuestro checklist de lo que debemos consumir durante el día y lo que vamos a consumir en los próximos días, porque esto también nos va a llevar a ser más conscientes de lo que consumimos y cómo eso repercute en nuestra salud en general, en todo nuestro cuerpo y cómo lo reflejamos también hasta en nuestras emociones. Entonces, es fundamental esta parte que nos puedas seguir comentando y aportando tu conocimiento, Connie. Sí, gracias, Adrián. Pues sí, o sea, lo que hemos estado viniendo, platicando constantemente durante esta charla, bueno, tratar de tener muy en cuenta que tenemos ahorita un panorama bastante optimista para poder llevar a cabo una modificación en los estilos de vida, procurar siempre el cuidado de la salud, porque finalmente si lo arrojamos hacia la pandemia que hoy estamos viviendo, nos va a dar la oportunidad de a lo mejor poder enfrentar esta situación con una vida saludable, con un organismo sano que pueda tener la oportunidad de defenderse de manera apropiada a partir de la calidad de alimentos que nosotros le podamos brindar. Entonces, está en nuestras manos poder tener esta pequeña, ¿cómo llamarlo? Poder decir, tenemos la oportunidad de hacerlo, de lograrlo, y creo que es importante evitar normalizar a toda costa que el sobrepeso y la obesidad es algo de salud, que es sano, que va más allá de una cuestión física, no nos estamos enfocando solamente al físico, sino a la salud, que esto implica el hecho de poder tener un problema de sobrepeso u obesidad, no es algo normal, no debemos de normalizarlo en nuestra población, porque no es así, como te vuelvo a repetir, no se trata de un estándar de belleza, simplemente de un estándar de salud que debemos de adoptar como tal, porque si bien sabemos la grasa no es la mala del cuento, sino el exceso de todo lo que podamos llevar a cabo y consumir, que se va almacenando en nuestro organismo, porque bueno, la grasa tiene su funcionalidad también en el cuerpo y es necesaria, sin embargo, ¿qué ocurre cuando el exceso de todo eso repercute ya en nuestra salud? Cuando se almacena más de lo que podemos, cuando empieza a infiltrarse la grasa entre nuestros órganos, empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades, que bueno, de alguna manera pueden repercutir después en nuestra salud, infartos, los famosos o el famoso hígado graso, por llamarlo así, que es como coloquialmente lo conocemos, pero bueno, toda esta situación es importante tomar en cuenta al no tratar de que la obesidad se vea como una situación de salud, al contrario, esto es importante, crear esta cultura entre nosotros y los nuestros, tratar de tener la cultura del peso, tratar de que si bien no nos vamos a obsesionar con estarnos pesando todos los días, las 24 horas, no se trata tampoco de eso, sino también tomar en cuenta de que bueno, debemos tener una cultura de pesarnos al menos una vez al mes, al menos yo siempre les digo, no te voy a decir qué diario, pero tú sabes y mucha gente lo refleja en su ropa y empiezas a notar que hay un cambio y esto te está diciendo algo, tu cuerpo te está informando que algo está pasando, que no estás llevando a cabo lo que deberías, entonces tratar de tener y comprarnos con esta cultura, tratar de, si bien el peso no va a ser siempre un condicionante de salud, porque puede que tengamos un bajo peso y sin embargo estemos nutricionalmente alimentados de una manera bastante mala, pero sí al menos un pequeño factor, un pequeño recordatorio de que por ahí algo no está siendo muy bueno. Entonces volviendo a repetir, no solamente nos vamos a ir hacia la cuestión del sobrepeso, también aquellas personas que a lo mejor pueden tener un peso normal o un bajo peso, también es importante el cuidado de la nutrición, porque pues no es símbolo de bajo peso una buena alimentación, tampoco lo es, puede ser que estemos consumiendo alimentos que tampoco son de buena calidad, entonces hay que verificar a partir de qué nos estamos alimentando. Apostar siempre por los cambios en el estilo de vida, yo siempre creo que a partir de esta pandemia ya nada volverá a ser igual y en cuestiones alimentación sobre todo tiene que ser todavía aún más importante, tenemos que aprender, como te dije hace un momento, a vivir con un virus que ya está latente como muchos más, pero también pues tratar de que esta parte nos dé la pauta para poder reivindicarnos en ciertos hábitos que a lo mejor no estamos haciendo correctamente, que ya sabemos que tenemos por ahí ciertas situaciones que nos impiden y demás, pues es el momento de retomarlos, de no dejarlos al saco roto, porque estamos en un momento crucial para poder implementar hábitos saludables, de estilos de vida, de alimentación y demás. Entonces, pues tenemos que adaptarnos, esto siempre es importante decirlo, nos hemos adaptado y estamos adaptándonos constantemente a los cambios y a las situaciones y la alimentación no tiene que quedar a un lado, al contrario, tiene que ser la parte o primordial o principal, la médula principal de todo esto para poder llevar a nuestro cuerpo a un estado óptimo. Y bueno, la actividad física que podamos realizar como tal, que esto a lo mejor se escucha un tanto trillado, pero es tan importante que siempre nos repitan y nos repitan que la actividad física sí pues tiene su funcionalidad, acuérdense que bueno, metabólicamente el músculo es más activo y nos va a ayudar a poder metabolizar o quemar todas estas, utilizar toda esta grasa que a lo mejor estemos consumiendo de más, pero tenemos que realizar la actividad para poder fomentar ese crecimiento muscular, no nada más va a ser algo sencillo, no es algo que de buenas a primeras va a suceder, lo tenemos que empezar a implementar para poder llevar a cabo pues el beneficio que nos aporta el ejercicio, entre otras cosas más, que bueno, podríamos hablar del beneficio del ejercicio otras dos horas más y fácilmente se nos va el tiempo, ¿no? Y bueno, asesorarse siempre, yo siempre les digo que hay que asesorarse bien como un especialista, no todo lo que creemos en nutrición, desgraciadamente hay una desinformación muy grande en cuestiones nutricionales, tenemos acceso a tantas cosas y es como en todas las disciplinas, yo creo que ocurre, que ya sale el que es especialista en esto, que ya sale el que es especialista en aquello y pues yo vi que en internet sucedió esto, yo vi que bajaron esta aplicación y con esto bajó de peso, no solo se trata de bajar de peso, se trata de llevar a cabo la alimentación adecuada para cumplir con todas las leyes que nos piden, nos rigen en el organismo, entonces no podemos tampoco enfocarnos a una sola restricción, porque a veces pensamos que la palabra dieta deriva de la restricción de que no voy a volver a comer nunca más nada y sin embargo no es así, sabemos que la palabra dieta es todo lo que consumimos a lo largo del día y que de alguna manera sea bueno o sea malo, pero obviamente tenemos que buscar la forma de que esto sea lo más balanceado posible con la calidad del alimento que necesitamos, entonces hay que asesorarnos, no dejarnos llevar por a lo mejor información que no es tan buena, no pongamos en riesgo tampoco nuestra salud, restringiéndonos de todo y a la vez enfocándonos solo en un grupo de alimentos o un tipo de suplemento o un tipo de alimento que nada más nos proporciona un porcentaje de ciertas cosas, pero lo demás, ¿qué sucede? Hay mucho, te vuelvo a repetir, los mitos en nutrición son infinitos, pero es importante que tengamos una apertura, tengamos conocimiento porque bueno, finalmente nos van a poder engañar si nosotros no conocemos el tema, pero tenemos que empaparnos de él para poder ser selectivos, sobre todo en aquello que vayamos a implementar en nuestros cambios y estilos de vida, porque si no, bueno, vamos a terminar como siempre con una dieta fallida, con un plan de alimentación fallido que al final de cuentas me restringió en todo y no pude cambiar nada, al contrario, me desilusiona por completo y vuelvo y regreso a esto. Esto no es un cambio temporal, esto tiene que ser un cambio de estilo de vida que yo también le apuesto mucho a la cuestión emocional, a la cuestión psicológica, están vinculados al 100%, yo lo podría decir, por la experiencia que manejo y tengo. Creo que esto va más allá solamente de querer hacer un cambio, sino también de la salud emocional que tengamos para poder llevarlo a cabo y creo que, bueno, te vuelvo a repetir, es el momento, estamos en un tiempo en donde muchos han tocado y se ha tocado esta sensibilidad del cuidado de la salud y, bueno, pues aquí nos están dando la estadística, nos están dando toda la información con respecto a esto para poder determinar si es o no importante cambiar estilos de vida. O sea, ¿tú qué piensas, Adrián? ¿Crees que esto no es importante para nosotros? Por efecto que sí y como decimos desde hace algunos programas atrás, los cambios siempre son buenos, siempre vienen de una crisis y aprovechar esa oportunidad para crecer, para cambiar también nuestros hábitos alimenticios y comer adecuadamente como lo has ido planteando durante todo el programa y ser conscientes de que necesitamos ajustar todo lo que nos llevamos a la boca. Entonces, eso es algo muy importante. Connie, nos tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo, de verdad, por toda la información tan valiosa que nos has compartido y también compártenos dónde podemos seguirte, dónde podemos tomar alguna cita contigo si queremos hacer un análisis de cómo estamos por adentro, si también nos puedes recomendar puntualmente algunos datos para alimentarnos mejor. Por supuesto que sí, mira, yo actualmente tengo un consultorio en Centro Holístico Hábitos en la Colonia La Florida, con todo el gusto del mundo podemos atenderlos ahí. El número telefónico, pues bueno, es 9932-01-9923 para las citas y demás y pues igual nos pueden seguir en Facebook a través de la página de Hábitos Centro Holístico y manejamos por ahí la cuestión alimentaria, pero también la parte emocional que es muy importante, como te decía hace un momento, es un trabajo integral que nosotros hemos, los profesionales que estamos ahí, hemos decidido que, bueno, finalmente se requiere para poder hacer un cambio en los estilos de vida. Pues muchísimas gracias nuevamente, te damos las gracias de parte de toda la universidad por habernos compartido todo este conocimiento y yo me despido por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica y también de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vincolación de este proyecto UJAD Conciencia, un servidor adrenado de Dios y los esperamos en la siguiente emisión de este programa haciendo ediciones especiales sobre el COVID-19. Nos vemos, UJAD, estudien la duda, acción en la fe. UJAD Conciencia es el programa de divulgación de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación para Radio UJAD. Sé parte de la solución, quédate en casa, estudio en la duda, acción en la fe.